Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. 24 horas al día viviendo encerrados entre las paredes de la casa de gran hermano VIP dan para mucho. Poco a poco, a medida que pasan los días de convivencia, los concursantes se van conociendo. A lo largo de la historia del reality hay algunos que han traspasado la barrera de la amistad y se han convertido en amantes. Entonces algunas parejas han optado por contenerse y esperar a salir del concurso, pero muchas otras han protagonizado momentos muy subidos de tono. 1 Allison y Antonio, que HVIP 5, durante gran hermano VIP 5 Sergio Ayala e Ivonne Reyes cruzaron sus vidas y comenzaron un romance muy poquito a poco. El concejal de Medina del Campo y la presentadora no querían dar pasos en falso, esperaron varias semanas hasta que se dieron el primer beso de una forma más que romántica durante la fiesta de San Valentín y aunque compartieron algunos días cama, no quisieron ir un paso más allá. De hecho en diversas ocasiones comentaron las ganas que tenían de tener intimidad y verse alejados de las cámaras de Guadalix de la Sierra. Cámaras en las que no pensaron ni por un segundo Allison Eggman y Antonio Rafaschi. La estadounidense estaba encerrada en un triángulo amoroso con Marco Ferri y Aileen Milla cuando llegó de visita desde Big Brother Brasil Antonio. Conectaron rápidamente y, tan solo 24 horas después de su llegada a Guadalix de la Sierra, la pareja vivió una noche de pasión. Horas después la americana se arrepentía del edredonín protagonizado en el jardín. Sin embargo, rápidamente se le olvidó y revivió una y otra vez ese edredonín. De hecho pidieron la hora sin cámaras y, tras disfrutar de ella, la parejita comentó que se sintieron muy presionados y que preferían incluso taparse con el edredón. Y así lo hicieron, olvidándose de que compartían habitación con más personas. Es más, firma Soriano en una ocasión le comentó a Eggman que se había despertado por el ruido, yo me tapaba así con el edredón y decía duérmete, duérmete. 2. Ylenia y Fede, GHVIP 3P1 GHVIP a otro. Ylenia ya sabía lo que era mantener relaciones sexuales dentro de un reality puesto que ya había compartido momentos pasionales con Labrador en Gandía Shore. La de Benidorm volvió a encontrar el amor aunque fallido, puesto que no duraron nada prácticamente a su salida de la casa en Gran Hermano VIP 3 junto a Fede, conocido por su paso como pretendiente de MYHYV. Lo suyo fue una relación de idas y venidas, peleas y discusiones que siempre terminaban arreglando, muchas veces con un apasionado reencuentro bajo el edredón o en otras partes de la casa, como el sofá o la ducha. Eso sí, la cosa no iba mucho más allá, puesto que Ylenia no quería salir del reality y ver las escenas que vio tras el final del programa de MTV. Por eso, cuando veía que la cosa se ponía seria, le pedía al italiano que parase. 3. Los edredonings de GH16, la edición 16 de Gran Hermano fue una de las más tórridas que se recuerdan. 3. Comenzó con la historia de Suso y Sofía. Más tarde pasó a ser la historia de Suso y Raquel. Y terminó con la historia de Sofía y Ricky. Historias que nunca fueron a más una vez que se terminó el concurso. 3. Tres parejas que se dejaron llevar por la pasión sin pensar en todas las cámaras que observaban cada uno de sus pasos. 4. De hecho, entre besos y cariños y comentaban en alguna ocasión que tenían muchos ojos mirándoles. 5. Es más, en el caso de Raquel y Suso, su compañera Amanda les llegó a pedir en alguna ocasión que dejaran de molestar en la habitación y pidieran la hora sin cámaras. 6. Hora sin cámaras que si pidieron llegado cierto momento pero que no salió como ellos esperaban. 7. Y es que, una vez que el Super les indicó que comenzaban los 60 minutos de libertas las cosas no salieron como lo esperado, no hemos dado la talla, aseguró Suso sin tapujos tras la hora, pero lo cierto es que acabó cansado y con hambre. 7. 4. Paul y Adara, GH17. Desde que arrancó Gran Hermano 17 Adara cogió muy buen rollo con Paul y Rodrigo. 8. En un principio la madrileña jugueteaba por igual con uno y con otro, hasta que se dio cuenta de que sentía algo más por el chico genéticamente perfecto, con el que dio un paso más allá. 9. Con todo la casa en contra, y no precisamente por su amor, más bien porque no conseguían hacer migas con nadie, excepto con Mary Chay y Paul y Adara disfrutar de su amor y dedicarse el uno al otro, disfrutando de cada momento que pasaron juntos. 10. Eso sí, también se cuidaban muy mucho en sus gestos porque no querían hacer daño a sus respectivas familias. 11. Y ya una vez que salieron del reality, se dejaron llevar por la pasión y su relación se siguió consolidando, algo en lo que muy pocos creían. 11. 5. Paula y Omar, GH15. La complicidad entre Omar y Paula se produjo prácticamente desde la primera mirada. 11. Los jóvenes conectaron y rápidamente iniciaron una apasionada historia de amor que era seguida desde fuera por Lucía, la ex del concursante. 12. Dos meses tuvieron de noviazgo, con momentos íntimos muy tórridos, que acabó como el rosario de la aurora. 13. En pocas horas, y con Lucía recién llegada a Guadalix de la Sierra, Omar y Paula pasaron del amor al odio. 14. En pocas horas la catalana se quedó sin novio y tuvo que empezar a ver cómo Omar y Lucía retomaban su noviazgo, arreglaban todas sus diferencias y comenzaban desde cero. 15. Además él comentó en diversas ocasiones de su relación con Paula que terminó convirtiéndose en la ganadora de la edición. 15. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. 15. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós!